Muy buenas chicos, como siempre tenemos aquí vídeo semanal de mercado y vamos a comentar la actualidad de FIFA porque hay muchas cosas que comentar en este vídeo, así que estar muy atentos chicos y presten mucha atención al vídeo y si queréis más vídeos de mercado que suba con más frecuencia actualizaciones de mercado decídmelo en comentarios y quiero ver apoyo en este vídeo, en tema de likes, si veo mucho apoyo en el vídeo pues seguiremos subiendo vídeos de mercado, ahora realmente subo vídeo de mercado porque no hay otro tipo de contenido que subir, no tenemos SBC así guapo, no tenemos absolutamente nada y está un poco el juego bastante parado, hasta que salga Foodbird Day estará el juego un poquito ahí, ahí pero bueno, de eso hablaremos en el vídeo, pero lo he dicho, si veo mucho apoyo seguiremos con vídeos de mercado más a menudo, más frecuentemente, así que vamos con la promo y vamos con el vídeo vaya gallo por cierto Recuerda que en O7by puedes conseguir las monedas al mejor precio y muy rápido ten en cuenta que si usas el código descuento único, te ahorras un 5% y además, si quieres multiplicar tus monedas, lo que tienes que hacer es unirte a nuestra comunidad VIP simplemente suscribiéndote a mi canal de Twitch con el Prime, que te saldría gratis con el Prime entonces en la descripción tienes toda la información con el tutorial y todo así que ya sé lo que tienes que hacer, más fácil no lo puedo poner y bueno, pues estamos por aquí chicos y bueno, ¿por dónde empezamos chicos? ¿por dónde empezamos? empezamos primero con lo de ayer, con lo que pasó con el Team of the Week eso subí un vídeo ayer, así que estar muy atentos al vídeo lo subí bastante tarde, así que no puedo quejarme realmente de que no haya notificado bien porque es que lo subí súper tarde la próxima vez subiré los vídeos más pronto porque me despisté literal, me despisté pero bueno, expliqué un poco el tema de que no salió Cristiano, tal mucha polémica, hubo bastante polémica en ese aspecto bueno, segundo punto no tenemos pistas de nuevo evento mañana tiene pinta de que va a ser, nada, sin evento FUT Verde, por lo visto, va a salir, cumpleaños de FUT, el evento Tocho va a salir el día 26 más o menos concuerdan las fechas, ¿no? salir el 19 es como adelantarlo un poco y este año hemos atrasado bastante las cosas entonces el 26 lo veo bien ya que, pues, sí es más o menos como el año pasado lo que pasa es que el año pasado no hemos tenido el FIFA muerto por dos semanas hemos tenido siempre eventos el FIFA ya sabéis que vive de eventos y ahora vamos a estar más de dos semanas sin evento es un poco triste la verdad que es un poco triste y bueno, ¿qué tendremos en FUT Verde? subiré el vídeo de FUT Verde, una predicción explicaré todo, pero vamos, así en resumidas cuentas FUT Verde va a ser un evento chulo ahí con mucho SBC, muchos sobres, muchas cartitas, mucho contenido y va a ser generalmente un evento partido con equipo 1 y equipo 2 pero espero que sea equipo partido, ¿vale? perfecto, evento partido pero que también junten todas las cartas y haya unos cuantos días para intentar sacar todas las cartas que estén todas las cartas en una después de FUT Verde, chicos, se vendrán los TOTS así que seguramente haya una semana de vacío otra semana para anunciar los TOTS por lo tanto, dos semanas de FIFA muerto a lo mejor, espero que sea solo una y ya saldrían los TOTS de la comunidad los TOTS de la Premier todos los TOTS cada semana y ya vendría el evento de la Eurocopa y ya pues vendría el Summer Heat ¿vale? más o menos así que parece que falta mucho pero que está a la vuelta de la esquina en lo que te das cuenta ya llegan los TOTS de la Premier y ni te has dado cuenta pues bueno, eso en un aspecto así que no no tendremos evento mañana ¿y eso qué significa en términos de mercado? que no haya evento pues que va a subir el mercado de hecho ya habrá subido el mercado el mercado se mantiene estable pero cuando no se anuncia nada no hay nada pues la gente dice pues voy a probar nuevos jugadores total no va a haber algo que haga que baje el mercado de momento así que la gente va comprando va comprando va jugando Food Champions y luego pues como siempre terminan bajando un poco los precios y ya está pero vamos el mercado en general se va a mantener algo alto no inflado tampoco no creo que se mantenga inflado pero sí algo alto de hecho hay algunas cartas que han subido bastante de precio vamos a mirar por ejemplo Cristiano en el caso la polémica de Cristiano Ronaldo que pues eso que no salió último de hoy cosa que no entiendo cosa que no entiendo ¿por qué? no sacan a Cristiano si no hay nada realmente si mañana no vamos a tener nada ¿por qué no sacan a Cristiano if? no eso no lo entiendo realmente ¿será que realmente están pensando incluir un Cristiano especial en Food Verde? yo creo que será por eso porque si no realmente no le veo mucho sentido con un hat trick que no lo metan es como pues no sé pero bueno términos de recompensas hay un montón de creadores de contenido que se han quejado y es evidente que ifs en recompensas es algo que no tranquilos que falta poco para que termine esta tortura de recompensas van a venir los tots y tendremos buenas recompensas pero lo suyo será que ya empiecen con Food Verde y no hasta los tots no que empiecen ya en Food Verde y que Food Verde tiene un montón de cartas muy chulas y realmente en rojos en recompensas molaría molaría y ahí si realmente puedes mejorar tu plantilla tu equipo y todo jugando ¿no? jugando sin tener que estar tradeando mirando mercado todo el rato jugando entonces joder que se lo curren un poco que demasiado lo han liado últimamente como para no currárselo y bueno Cristiano Ronaldo pues lo que pasó es que como se pensaba que iba a salir el Cristiano Ronaldo 96 estas cartas crashearon tanto la 94 como la 95 crashearon a 3,1 millón yo de hecho yo de hecho lo compré antes de que se supiera que no iba a salir el tío de hoy lo compré para mi equipo lo compré en 3,36 millones también es que me lo llevé en puja en ganga me lo llevé creo que unas 80.000 monedas más barato eso está genial de lujo pero eso que bien hice una buena compra realmente hice una buena compra además hacía falta este al precio que esté lo iba a comprar porque hacía falta para FUT Champions entonces en ese aspecto bien y bueno pues eso Cristiano Ronaldo ha subido de precio ha rebotado obviamente porque si no salen de 96 la gente compra diciendo hay que comprar ahora quiero este Cristiano la gente que ha vendido su Cristiano lo compra encima más caro por lo tanto ahí acaban perdiendo monedas en esa maniobra y luego pues algunas cartas así super meta como Neymar por ejemplo está bajo o sea está barato Neymar me sorprende que esté bajo Neymar pensé que el mercado iba a estar más alto pues no Neymar está bajo la carta de Mbappé oro fijaos que está más o menos al mismo precio precio estable realmente pero sí realmente ha subido pero claro la subida no la vas a notar porque con el EAT no la vas a notar pero realmente obviamente si quieres fichar a Mbappé ahora te sale más caro que ficharlo unos días antes eso está claro pero salió el POTM ¿qué quiero deciros del POTM? bueno considero que el POTM es caro chicos no merece la pena ¿qué queréis que os diga? es prácticamente como el de 91 un poquito mejor que el de 91 sí pero in-game la diferencia no la vas a notar no la vas a notar por un puntito no vas a notar la diferencia en Mbappé por dos a lo mejor lo notas pero por un puntito realmente no notas la diferencia y dos millones en SBC no chicos porque fijaos aquí este vale este que es el UCL ha pasado más o menos a ver cuánto estaba Mbappé 1.800.000 está 1.728.000 monedas pues fijaos tienes un Mbappé aquí por 1.780.000 pero en Xbox es mucho más exagerado porque tienes un Mbappé por 1.275.000 y la versión transferible la versión SBC obviamente intransferible pues te sale a esto obviamente claro ahora venimos a ver siempre si tienes medias tal te abaratas mucho vale perfecto pero esto realmente recomiendo craftearlo en el FUT verde espérate al FUT verde y crafteatelo ahí no lo hagas ahora no seas bobo no lo hagas ahora porque ahora mismo tenemos iconos y tal que mantienen bastante alta las medias y no tenemos prácticamente mejoras para hacer nada estoy notando que las medias altas y generalmente las medias están bajando están cayendo de precio me gusta me gusta porque así por lo menos se estabiliza un poco el mercado y hay buenas oportunidades de compra más adelante pero el problema de esto chicos es que no hay incentivo para abrir sobres chicos ese es el problema que tenemos ahora mismo en Ultimate Team y es que si mañana no hay nada realmente no habría incentivo para abrir sobres y se mantendría el mercado bastante pausado sobre todo en medias y tal si quieres estoquear tu club o lo que sea no vas a poder o vas a tener que jugártela que te salga un buen SBC o pierdas monedas y no sale ningún SBC así que infle las medias que ya están infladas de hecho pero a eso me refiero yo realmente recomiendo estoquear los clubs cuando hay eventos porque hay más oferta que demanda cuando hay un evento así tocho como el 2x1 por ejemplo había más oferta que demanda pero claro como estaba en medio el player pick de icono pues todavía había esa demanda lo equilibraba pero si no estuviera el player pick de icono en el 2x1 habría muchísima más oferta que demanda pero bueno eso en ese aspecto eso y que más cosas queréis que os comente chicos de mercado pues poquito más se puede decir chicos han salido aquí marquesinas cositas creo que nada así interesante que destacar mañana espera por ejemplo el party va no sé si hacérmelo a lo mejor me lo hago por por pura ludopatía sinceramente porque tengo fe después de todas las hostias que me he llevado abriendo iconos sobres sin sacar nada tengo algo de esperanza en sacar alguna carta super tocha y divertida para yo que sé de super revulsivo o algo no merece la pena hacerse el party pero bueno a lo mejor me lo hago ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué me lo hago? porque sinceramente para cuando ya haya un SBC guapo para hacerse ya tendré overbooking de medias ya tendré un overbooking de medias acojonante debido a que haré muchas mejoras para craftear algún SBC o para intentar buscar alguna carta de evento entonces por eso me lo hago ahora y ya está porque cuando me vaya a hacer los SBCs de icono que a ver cuando los meten probablemente mañana como predicción os digo que mañana tengamos tres nuevos iconos porque es que si no contenido no sé qué contenido van a sacar mañana un viernes sin contenido prácticamente entonces probablemente tengamos tres iconos y esperemos que por lo menos sean buenos iconos iconos así top aunque sean algo caros que sean muy buenos iconos porque los precios obviamente caerán pero que lo saquen bien de precio no estafen con los precios saquen unos buenos iconos y ese tipo de iconos a lo mejor pues yo que sé los hago en en food verde a lo mejor crafteo alguno quién sabe depende a lo mejor si tengo inversiones en monedas invertidas pues no puedo craftear no puedo abrir sobre pero no sé depende depende de muchos factores yo espero que se puedan hacer mejoras si me dé tiempo a hacer mejoritas sacar alguna carta food verde chula y craftear también de paso algún icono eso es lo que me gustaría hacer pero bueno veremos qué tal y veremos qué tal es el food verde pero sí chicos el viernes que viene probablemente sea food verde 100% vamos no creo que lo atrasen otra semana más ya serían tres semanas de atraso no creo pero mañana ya os digo que pinta pinta feo en tema de contenido pinta feo porque no hay nada y eso pues no se incentiva la apertura de sobres y la gente pues obviamente no está muy contenta que digamos os recuerdo chicos que os hagáis los truques así que yo creo que me haré los truques intentaré hacerme los truques durante estos días por tener ya los tokens y ya pues para luego no tener esa presión de darme prisa para hacerme los tokens y en tokens yo todavía no he canjeado ninguno aquí en equipo sí que he canjeado el icono que fue una puta mierda lo que me tocó creo que no canje el icono creo que canje la mejora más 83 pero bueno lo he dicho que me salió mal la jugada pues el equipo me queda canjear el icono prime más 91 y aquí yo creo que iré a por este a por este icono ya a todo o nada chicos yo voy a todo o nada todo o nada después de comerme tantos palos con los sbc de icono voy a todo o nada si aquí me quieren dar un nazario un gulito lo que sea moment super top vale pues que me lo den pero voy a todo o nada no voy a uy bueno no 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 yo voy aquí a lo tocho y ya está no van por culo que seguramente es todo que sea algo super tocho o top o nada de que sea una puta mierda como últimamente me está tocando los iconos así que veremoslo como es y bueno chicos pues nada espero que os haya gustado este vídeo de mercado a 13 minutitos aquí hablando hemos explicado un poquito de todo y nada pues nos veremos en el próximo vídeo si sacan un sbc otro party bajo lo que sea obviamente estaremos abriendo en directo y por ende subiremos recopilatorio a posterior en el canal así que esperar ese tipo de contenido y más vídeos se vendrán chicos no a diario pero sí que cada dos días sí que habrá un vídeo así que estar muy atentos al canal y eso que nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima chicos adiós adiós adiós